El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, entregó constancias de libertad a 189 personas que estaban internas en penales del estado. Destacó que en lo que va de esta administración han recuperado su libertad a un total de 854 mujeres y hombres. Hoy que ustedes tienen esta posibilidad de caminar libres, háganlo de manera pacífica, de forma responsable. Hoy aporten a la sociedad, reconcíliense con ustedes mismos, con su familia y con el pueblo de Chiapas.